Bienvenidos a Famosos TV. Lucía y Lobo han pasado de evitar cualquier foto o acercamiento público juntos a exponer a gritos que están muy bien ellos, solos, sin Marina por alrededor. Los tortolitos están continuamente haciendo viajes de Málaga o Cádiz a Barcelona, aunque no confirman que son novios dejan claro que son mucho más que amigos. Todo esto después de que la misma Marina confirmase en directo que tras el debate de la isla de las tentaciones Lobo fuese a su habitación, y entre lágrimas, arrepentimiento y confesiones de amor acabaron durmiendo juntos. Parece que ahora Marina está más alejada que nunca del trío amoroso y que Lucía y Lobo están a un paso de confirmar oficialmente que están juntos, como vemos en todos estos vídeos que ellos mismos publican. Lucía dejaba un mensaje tajante en redes que dice, bendita a las personas que te inyectan más energía que cualquier café, bendita a las que nos devuelven lo que otras se llevaron, bendita a las que nos ayudan a soñar, y construir nuestro propio mundo, bendita sea la magia que vive en la buena gente. Un texto que revela lo bien que se siente teniendo esa relación más cercana y sin Marina con Isaac. Suscríbete, recuerda activar las notificaciones para no perderte nada, comenta aquí abajo qué opinas, dale a me gusta y comparte el vídeo para que más personas se enteren. ¡Nos vemos en el próximo!